Quiero que me ayudes a quitarme mi vestido No me importa ni tu nombre ni apellido Quiero que me ayudes a quitarme mi vestido Sabes que ahora todo es muy divertido Eres vagabundo, atrevido Pero sabes, hay que reconocer Que tú eres el hombre, yo la mujer Que tú eres mi amante, mi amigo Que esta noche solo quita mi vestido Eres vagabundo, atrevido Quiero que me ayudes a quitarme mi vestido No me importa ni tu nombre ni apellido Quiero que me ayudes a quitarme mi vestido Sabes que ahora todo es muy divertido Eres vagabundo, atrevido Eres vagabundo Atrevido, atrevido Eres vagabundo Y me gusta vagabundo Yo te quiero vagabundo Quítamelo ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya